Igual que cuando con Candyman, si lees la historia de lo prohibido, decís, che, esto es heavy, esto es heavy, y después cuando ves la película, decís, bueno, cabrini green, cabrini green era lo que se quería hacer de desarrollar departamentos para gente, y esto es real, estamos hablando de todo de una realidad, y, como monoblocks, etc., no sé cómo expresarlo bien en español, allá en Estados Unidos, no me acuerdo en qué zona, pero justamente, cuando estaban filmando Candyman, nos cagaron a tiro, que esto, que lo otro, tuvieron unos miles de problemas, porque decían, no entren acá, no queremos que graben acá, no se metan con esto, y cuando vi el trailer de la nueva, que ves que hay mucho de Barker, porque obviamente para esto tenés Jordan... No, no, el trailer es espectacular, es iluminante, yo solo veo la escena del baño, y eso solo me vuelve loco, a mí también, solo, me imagino que sea la primera escena, que no se puede creer, esa escena ya es un cortometraje en sí misma, y la verdad que, y la música, y la banda de sonido, se hace mucho cargo de la banda de sonido magistral de Philip Lang, me parece que hay una idea de decir, che, la música fue muy importante en aquella película, no la dejemos liberada al azar, y ya aparecen melodías, viste, que son, también, no la obviedad de lo que es la banda de sonido, una película de terror, entonces, me parece que es piola eso. Y, no sé si, no sé si te acordabas, te acordabas, no, pero Jordan Peele, que hizo Get Out, Az, etc., me parece la mejor elección para eso. Sí, por supuesto, sí, sobre todo por Az, a mí a mucha gente me gusta el de Gauss, yo entiendo que le da una gran película, Az también, Az, a mí me gusta más, o sea, yo entiendo que es más imperfecta, a mí me gusta mucho más, yo la tengo la dos, me compré las dos, pero ahora la veo cada tanto, y me vuelve loco, esa locura que tiene, y los conceptos, los conceptos, los conejos, me encanta, me encanta. La hilera de gente, tal cual como en su época, es increíble, y encima estamos hablando de un hombre que hacía comedia todo el tiempo en MADtv, pero creo que es por eso, por lo transmedia, que a veces, ha pasado muchas veces, que gente que no es directamente de un género, le aporta algo que no había pasado antes, justamente por no tener una cuestión cuadrada académica, a veces pasa eso. Tal cual, y, pero, nomás, cuando en el tráiler dice, I am the writing in the wall, y escuchás ese sonido, pero más gutural que en el original, y decís, ya está, listo. Ya no se jode más, o sea, no es como en la del 92, es, eh, esperá. Es como, tiene ese encanto de Drácula, pero como que, lo que yo veo que quiso hacer Jordan Peele y Nia de Acosta, con esto es, más que nada, un tributo, homenaje, a decir, Candyman puede estar en cualquiera de nosotros, si vos dejás que, realmente, entre dentro tuyo. No pasa solo por un, Candyman, 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 sino por la obsesión de, 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 de querer, eh, enamorarse de la muerte, de alguna manera u otra, porque Candyman es como eso también, y mucho contraste también, eh, político norteamericano, etcétera, con los afroamericanos, etcétera. Sí, claro. Bueno, acá la película tuvo, y esto también se van a acordar muchos, la película fue un boca a boca, fue una película de culto, cuyo culto se hizo solo. Sí. Una película que todo el mundo había visto, gente que no era incluso seguidora del terror, la película tuvo un boca a boca muy fuerte, muy fuerte, en la época de Blockbuster casi te diría que era el hit de terror secreto. Claro. Porque no es una película promocionada por nadie, eh, no existían las redes sociales, pero Candyman fue una película entre el cable y Blockbuster que la gente la gastó. Sí. Y todo el mundo, todo el mundo, eh, chicas, chicos, todo el mundo, todo el mundo sabía quién era Candyman, cómo se lo invocaba, qué pasaba, es que había que verla, eh, te llegaban, te llegaban comentarios de muchos lados, pasaba el tiempo y la gente la había visto, se la había comprado, fue un fenómeno raro, Candyman, muy raro. Digo, no fue Scream, porque Scream fue una película de una major, digo, una película que fue absolutamente bombardeada y que aparte empieza esa ola de slasher, ¿no?, de ahí de los 90 que viene a través de lo que hicieron el año pasado y como, como que sé, leyenda urbana, viste, todo, hay un momento que vuelve como a los 80 de la mano de Scream. Pero me parece, en el caso de Candyman, que es un poquito anterior, que Candyman se las rebusca sola, porque no tuvo al lado islas que ayuden y que construyan eso. Tal cual. La teoría, mirá, te voy a regalar una teoría de unos amigos míos que son los hermanos Boliano, que es muy, digo, para que investigue la gente en internet y por ahí mande sus opiniones. Sí. Sabés que, bueno, el guión de Scream se atribuye a Kevin Williamson, que era el guionista de Dawson's Creek, era una especie de telecomedia juvenil, de amor, romántica, que esto que lo otro. Bueno, ¿cómo es la historia? A Quentin Tarantino, y esto es un hecho, un fact, se le comisionó un tratamiento de una Halloween. Sí. Una Halloween que luego fue Halloween H... H20. 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 Que tenía el momento ese que Jimmy Dilo miraba a Michael Mayer. Sí. Y ese, escuchá, ese guión, ese tratamiento, esas 20 páginas de Tarantino sobre Halloween, ¿cómo sería? Se perdieron en la noche de los tiempos, entre el comienzo de la carrera de Tarantino y H2O. Ahora, la gran teoría es que Kevin Williamson, que al día de hoy nunca, digo, nunca más que Kevin Williamson, que es remotamente parecido a Scream, se haya basado en esas 20 páginas para hacer Scream. Y que lo que nosotros vemos por Scream 1 sea el tratamiento de Wendy y Tarantino. Porque por otra parte uno lo piensa y sacás a Ghostface y decís, si fuera Michael Mayer y sería la visión de Tarantino de Halloween. Claro. Que tienen la película, que digan que hay reglas para sobrevivir. Uno lo piensa y decís, la teoría secreta es que Scream 1 es ese tratamiento de Tarantino convertido en otra cosa. No, bueno. Te dejo la teoría para que la gente busque porque ha aparecido todo, ha aparecido el guión de Superman en rigor de Kevin Smith, está para ver ese todo. Sí. Nadie encontró nunca, nadie encontró nunca el tratamiento de Tarantino de Halloween. Y es más, tenés muchos libros que Tarantino siempre lo alaba también a Clive. Yo creo que es una cuestión, creo que lo que le puede gustar a Tarantino de Clive, y acá mira cómo se conecta todo, siendo Tarantino una persona que amó Doctor Sueño, es esa cosa hacia el... o sea, que el relato sea ancho. Claro. El relato sea ancho, ¿y qué quiere decir que el relato sea ancho? Que tenga variantes, digo, uno se pone a ver Hellraiser, Hellraiser empieza con ese hombre, no en la tienda y que esto es historia de cómo aparece el box y que esto y de allá y pues, no, que sean, que si las historias se abran hacia los costados, que tengan siempre subtramas, personajes secundarios, momentos que uno podría decir, esto no es de esta película, yo creo que eso es lo que le gusta, la condición novela. No, como una ramificación, pero todo va a un mismo punto. Exacto, que te hable de un universo más que una trama puntual, que no sea tramista, que sea estilo lo que brilla. Tal cual, como Once Upon a Time in Hollywood, eso es... Bueno, a él le encantó, Doctor Sueño esto lo ha dicho, a él le encantó, entonces uno piensa en Tarantino como guionista y entiende que, digamos, que se cope más con Hellraiser que con, no sé, con Jason, es lógico. Sí, 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 totalmente. Es lógico.